Volver al amor de Marianne Williamson, reflexiones basadas en los principios de un curso en milagros, lo que una psicoterapia espiritual puede ofrecernos como respuesta a los problemas de cada día. Prefacio Me crié en una familia judía de clase media, enriquecida con el toque mágico de un padre excéntrico. En 1965, cuando yo tenía 13 años, me llevó a Saigón para mostrarme cómo era la guerra. En ese momento, la guerra de Vietnam comenzaba a acelerarse y él deseaba que yo viera los agujeros de las balas con mis propios ojos. No quería que el complejo militar industrial me lavara el cerebro y me convenciera de que la guerra estaba bien. Mi abuelo era muy religioso y a veces yo iba con él a la sinagoga los sábados por la mañana. Cuando se abría el arca durante el servicio, él se inclinaba reverente y empezaba a llorar. Yo también lloraba, pero no sabía si lo hacía por un incipiente fervor religioso o simplemente porque mi abuelo lloraba. Cuando empecé la enseñanza secundaria, tuve mi primera clase de filosofía y decidí que Dios era una muleta que no necesitaba. ¿Qué clase de Dios me preguntaba? ¿Podía dejar morir de hambre a los niños o que la gente enfermara de cáncer o que sucediera el holocausto? La fe inocente de una niña chocó de frente con el pseudo-intelectualismo de una alumna de primer curso de bachillerato. Le escribí una carta a mi estimado Señor Dios. Mientras la escribía, estaba deprimida, pero era algo que sentía que tenía que hacer, aunque ya me consideraba demasiado instruida para creer en Dios. En la universidad, mucho de lo que aprendí de los profesores no tenía decididamente nada que ver con el plan de estudios. Abandoné la carrera para cultivar verduras, pero no recuerdo haber cultivado jamás ninguna. Hay muchas cosas de aquellos años que no puedo recordar, como muchísima gente en aquella época. Al final de los sesenta y al principio de los setenta, yo era bastante descontrolada. Me parecía que cada puerta que las normas convencionales marcaban con un no, ocultaba el secreto de algún placer lascivo que no podía perderme. Todo lo que pareciera escandaloso quería hacerlo, y generalmente lo hacía. No sabía qué hacer con mi vida, aunque recuerdo que mis padres no dejaban de rogarme que hiciera algo. Iba de relación en relación, de trabajo en trabajo, de ciudad en ciudad, buscando algún sentimiento de identidad o algún propósito. Alguna sensación de que finalmente mi vida tenía significado. Sabía que poseía talento, pero no sabía para qué. Sabía que era inteligente, pero estaba demasiado frenética para aplicar mi inteligencia a mis propias circunstancias. Me puse varias veces en terapia, pero no me influyó mucho. Me iba hundiendo cada vez más en mis propias pautas neuróticas, buscando alivio en la comida, en las drogas, en la gente o en cualquier cosa que pudiera encontrar para apartarme de mí misma. Siempre estaba tratando de hacer que en mi vida sucediera algo, pero no sucedía nada demasiado importante, a no ser el drama que yo creaba alrededor de las cosas que no sucedían. Durante aquellos años, tuve una enorme roca de asco de mí misma, instalada en la boca del estómago, y aquello empeoraba con cada etapa que iba pasando. A medida que se intensificaba mi dolor, lo mismo pasaba con mi interés por la filosofía oriental, occidental, académica, esotérica, Kierkegaard, el Aichin, el existencialismo, la teología radical cristiana de la muerte de Dios, el budismo y otras. Siempre había percibido algún misterioso orden cósmico en las cosas, pero jamás había podido aplicarlo a mi propia vida. Un día que estábamos sentados fumando marihuana, mi hermano me dijo que todo el mundo creía que yo era rara. Es como si tuvieras alguna especie de virus, me explicó. Recuerdo haber pensado que en aquel momento iba a salir disparada de mi cuerpo. Sentí que no pertenecía a este mundo. Con frecuencia había tenido la sensación de que la vida era una especie de club privado cuya contraseña habían dado a todo el mundo excepto a mí. Y aquel era uno de esos momentos. Sentía que los demás conocían un secreto que yo no sabía. Pero no quería preguntarles por él, para que no supieran que no lo sabía. A mis veintitantos años estaba en una confusión total. Creía que los demás también se morían por dentro, igual que yo. Pero que no podían o no querían hablar de ello. Seguía pensando que había algo muy importante de lo que nadie hablaba. Tampoco yo tenía palabras para explicarlo, pero estaba segura de que en el mundo había algo fundamental que no funcionaba. ¿Cómo era posible que todos pensaran que en ese juego estúpido de triunfar en la vida, que a mí en realidad me avergonzaba y al que no sabía jugar, pudiera consistir todo el sentido del hecho de estar aquí? Un día del año 1977, en Nueva York, vi en casa de alguien una serie de libros azules con letras doradas. Eché un vistazo a la introducción y leí. Este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Recuerdo haber pensado que eso sonaba bastante misterioso, por no decir arrogante. Sin embargo, continué leyendo y entonces me di cuenta de que la terminología de los libros era cristiana. Eso me puso nerviosa. Aunque en la escuela había estudiado teología cristiana, la había mantenido a una distancia intelectual. Ahora sentía la amenaza de un significado más personal. Volví a dejar los libros sobre la mesa. Fue necesario un año más para que volviera a ellos. Un año más y un año más de sufrimiento. Entonces estuve lista. Esa vez estaba tan deprimida que ni siquiera me fijé en el lenguaje. Esa vez supe inmediatamente que el curso tenía algo muy importante que enseñarme. Usaba los términos cristianos tradicionales, pero en sentidos decididamente no tradicionales, no religiosos. Me impresionó, como le ocurre a la mayoría de la gente, la profunda autoridad de su voz. Me respondía a preguntas que yo había empezado a considerar sin respuesta. Hablaba de Dios en una brillante terminología psicológica, poniendo a prueba mi inteligencia sin insultarla jamás. Suena un poco a frase hecha lo que voy a decir, pero me sentí como si hubiera llegado a un buen puerto. Parecía que el curso tuviera un mensaje básico. Relájate. Aquello me confundió, porque siempre había asociado relajación con resignación. Había esperado que alguien me explicara cómo librar la batalla o que la librara por mí. Y ahora este libro me sugería que renunciara por completo a la batalla. Me quedé sorprendida y al mismo tiempo aliviada. Desde hacía mucho tiempo sospechaba que yo no estaba hecha para el combate mundano. Para mí, un curso de milagros no fue simplemente una lectura más. Fue mi maestro personal, mi senda de salida del infierno. Cuando empecé a leerlo y a hacer los ejercicios que proponía, sentí casi inmediatamente que dentro de mí se producían cambios positivos. Me sentía feliz. Sentía que empezaba a calmarme. Comencé a entenderme a mí misma, a tener algún atisbo de por qué mis relaciones habían sido tan dolorosas. Por qué nunca podía continuar con nada, por qué aborrecía mi cuerpo. Y lo más importante, comencé a tener cierta sensación de que podría cambiar. Al estudiar el curso, se desataron en mi interior enormes cantidades de energía y esperanza. De una energía que día tras día se había ido volviendo más y más autodestructiva. El curso, distribuido en tres libros, es un programa autodidáctico de psicoterapia espiritual. Y no pretende tener el monopolio de Dios. Habla de temas espirituales universales. No hay más que una única verdad. Expresada de diferentes maneras. Y el curso solo es una de las muchas sendas que conducen a la verdad. Sin embargo, si es la tuya, lo sabrás. Para mí fue una experiencia decisiva, intelectual, emocional y psicológicamente. Me liberó de un terrible dolor emocional. Yo deseaba aquella conciencia de la presencia del amor, de la que me había hablado. Y durante los cinco años siguientes, me dediqué apasionadamente a estudiar el curso. En 1983, empecé a compartir lo que interpretaba de mis lecturas del curso con un pequeño grupo de personas en Los Ángeles. El grupo empezó a crecer. Desde entonces, el auditorio de mis conferencias ha ido en aumento, tanto en los Estados Unidos como en el extranjero. He tenido la oportunidad de constatar la importancia que tiene este material para personas del mundo entero. Volver al amor se basa en lo que he aprendido en un curso en milagros. En este libro hablo de algunos de sus principios básicos, tal como yo los entiendo. Y los relaciono con los problemas con que nos solemos encontrar todos en nuestra vida cotidiana. Volver al amor se refiere a la práctica del amor, como fuerza y no como debilidad. Como cotidiana respuesta a las dificultades que afrontamos. ¿De qué manera puede ser el amor una solución práctica? Este libro está concebido para que constituya una guía de la milagrosa aplicación del amor, como un bálsamo para todas las heridas. Ya sea que nuestro dolor psíquico se dé en el ámbito de las relaciones, de la salud, del trabajo o en cualquier otro dominio. El amor es una fuerza poderosa, la curación, la respuesta. Los norteamericanos no nos lucimos mucho en filosofía, pero sí en acción. Una vez que entendemos la razón para actuar, a medida que empecemos a comprender con mayor profundidad por qué el amor es un elemento tan necesario para sanar el mundo, se producirá un cambio interior y exterior en la forma en que vivimos. Ruego para que este libro pueda ayudar a alguien. Lo he escrito con el corazón abierto y espero que lo leáis con la mente abierta. Marianne Williamson, Los Ángeles, California Introducción Cuando nacimos, estábamos perfectamente programados. Teníamos una tendencia natural a concentrarnos en el amor. Nuestra imaginación era creativa y floreciente, y sabíamos usarla. Estábamos conectados con un mundo mucho más rico que el mundo con que ahora nos conectamos. Un mundo lleno de hechizo y del sentimiento de lo milagroso. ¿Qué nos pasó entonces? ¿Por qué cuando llegamos a cierta edad y miramos a nuestro alrededor, el hechizo había desaparecido? ¿Por qué nos enseñaron a concentrarnos en otras cosas? Nos enseñaron a pensar de forma antinatural. Nos enseñaron una pésima filosofía. Una manera de mirar el mundo que está en contradicción con lo que somos. Nos enseñaron a pensar en la competición, la lucha, la enfermedad, los recursos finitos, la limitación, la maldad, la culpa, la muerte, la escasez y la pérdida. ¿Y cómo empezamos a pensar en estas cosas? ¿Y cómo empezamos a pensar en estas cosas? Empezamos a conocerlas. Nos enseñaron que sacar buenas notas, ser buenos, tener dinero y hacerlo todo como es debido, son cosas más importantes que el amor. Nos enseñaron que estamos separados de los demás, que tenemos que competir para salir adelante, que tal como somos, no valemos lo suficiente. Nos enseñaron a ver el mundo tal como lo veían ellos. Es como si inmediatamente después de haber llegado aquí, nos hubieran dado una píldora para dormir. El pensamiento del mundo, que no se basa en el amor, empezó a retumbarnos en los oídos en el mismo momento en que desembarcamos en esta costa. El amor es aquello con lo que nacimos. El miedo es lo que hemos aprendido aquí. El viaje espiritual es la renuncia al miedo y la nueva aceptación del amor en nuestro corazón. El amor es el hecho existencial esencial, es nuestra realidad última y nuestro propósito sobre la tierra. Tener plena conciencia de él, tener la vivencia del amor en nosotros y en los demás, es el sentido de la vida. El sentido, el significado no está en las cosas, está en nosotros. Cuando asignamos valor a cosas que no son amor, al dinero, al coche, a la casa, al prestigio, damos amor a algo que no nos lo puede devolver. Buscamos significado en lo que no lo tiene. El dinero en sí mismo no significa nada. Las cosas materiales en sí mismas no significan nada. No es que sean malas, es que no son nada. Hemos venido aquí para crear junto con Dios, extendiendo el amor. Una vida que se pasa pendiente de cualquier otro propósito no tiene sentido. Es contraria a nuestra naturaleza y finalmente nos hace sufrir. Es como si hubiéramos estado perdidos en un oscuro universo paralelo donde se ama más a las cosas que a las personas. Sobrevaloramos lo que percibimos con nuestros sentidos físicos y subvaloramos lo que en nuestro corazón sabemos que es verdad. Al amor no se le ve con los ojos ni se le oye con los sentidos físicos no pueden percibirlo. Se lo percibe mediante otra clase de visión. Los metafísicos la llaman el tercer ojo. Los metafísicos la llaman el tercer ojo. Los cristianos esotéricos dicen que es la visión del Espíritu Santo. Y para otros es el yo superior. Independientemente del nombre que se le dé, el amor exige una visión diferente de aquella a la que estamos acostumbrados. Una forma diferente de conocer, de pensar. El amor es el conocimiento intuitivo de nuestro corazón. Es un mundo trascendente que secretamente anhelamos todos. Un antiguo recuerdo de este amor nos persigue continuamente, pidiéndonos por señas que regresemos. El amor no es material, es energía. Es el sentimiento que hay en una habitación, en una situación, en una persona. El dinero no puede comprarlo. El contacto sexual no lo garantiza. No tiene absolutamente nada que ver con el mundo físico. Pero a pesar de ello puede expresarse. La experiencia que de él tenemos es la de la bondad. La entrega. El perdón. La compasión. La paz. El júbilo. La aceptación. La negativa a juzgar. La unión. Y la intimidad. El miedo es la falta de amor que todos compartimos. Nuestros infiernos individuales y colectivos. Es un mundo que sentimos que nos presiona desde adentro y desde afuera. Dando constantemente falso testimonio de la insensatez del amor. El miedo se expresa bajo diferentes formas. Cólera. Malos tratos. Enfermedad. Dolor. Codicia. Adicción. Egoísmo. Obsesión. Corrupción. Violencia. Y guerra. El amor está dentro de nosotros. Es indestructible. Solo se le puede ocultar. El mundo que conocíamos de niños sigue aún sepultado en nuestra mente. Una vez leí un libro delicioso. Las nieblas de Avalon. Son una alusión mítica a las leyendas del rey Arturo. Avalon es una isla mágica que permanece oculta tras unas tupidas e impenetrables nieblas. A menos que se desvanezcan, no hay manera de que un barco se abra paso hasta la isla. Y solo se desvanecen cuando uno cree que la isla está allí. Avalon simboliza un mundo que está más allá del mundo que percibimos con los sentidos físicos. Representa un sentimiento milagroso de las cosas. El ámbito encantado que conocíamos de niños. Nuestro yo infantil es el nivel más profundo de nuestro ser. Es aquel o aquella que realmente somos. Y lo que es real no desaparece. La verdad no deja de serlo simplemente porque no estemos mirándola. El amor solo puede quedar oculto tras las nubes o las nieblas mentales. Avalon es el mundo que conocíamos cuando todavía estábamos conectados con nuestra ternura, nuestra inocencia, nuestro espíritu. En realidad es el mismo mundo que vemos ahora, pero configurado por el amor, interpretado con ternura, fe y esperanza, y con un sentimiento de admiración y de asombro. Es fácil de recuperar, porque la percepción es una opción. Las nieblas se desvanecen cuando creemos que detrás de ellas está Avalon. Y en eso consiste un milagro, en la desaparición de las tinieblas. Y en eso consiste un milagro, en la desaparición de las nieblas, en un cambio de la percepción, en un retorno al amor. Y en un termo de la presión, Gracias por ver el video.